Defendiendo el número 1, Pachanjera con Antonio Ambrosio Forma mancuerna con el 1A, Alagadora con José Luis Campos Número 2, el fuerte entry de la cuadra San Jorge integrado por Xonaca con Moisés González Formando equipo con el número 2A, Elisee Enrique González Número 3, Keira, entrena Juan Carlos Ruiz Periván, Lamontes de Rubén Escalona Número 4, Famous B, de la cuadra Gamma, José Ortega Número 5, Boshy Spirat, de cuadra Oncoletet, Julio César Roque Número 6, Tokio Cat, de cuadra M, Honorio Martínez Y con el número 7, Strawberry Day, de cuadra Herradura, Amadeo Pérez Arranca el clásico Batucada De inmediato, Xonaca a buscar la delantera, Famous B por dentro Por el lado exterior, está avanzando Elisee Con la careta blanca, Tokio Cat, más afuera está avanzando a Lagadora Por dentro, Keira, atrás Boshy Spirat Y lejos corre el número 7, Strawberry Day Bordean la primera curva Adelantándose, Famous B Va por ella, Pachanjera Un rápido 23-2 para el primer cuarto de Milla Famous B comandando, dos cuerpos y medio de ventaja Sobre el número 1, Pachanjera Desembocan en la recta trasera Famous B comandando al grupo, Pachanjera en segundo Keira va corriendo al parejo Del número 1 a Lagadora Que se mete al tercer lugar Por el riel está avanzando Boshy Spirat por el lado exterior Con la careta blanca, Tokio Cat Lejos, Strawberry Day La mitad del trayecto en 48-4 Famous B continúa comandando La presiona Pachanjera por el lado exterior En el tercer lugar está avanzando Con su careta blanca, Tokio Cat Ya hace movimiento por fuera Con muy buen paso, Elicé, número 2A Cruzan el centro del arco final Al frente, Elicé por el lado exterior Pachanjera acepta el reto Alagadora se mueve al tercer puesto Entran a la recta final Elicé en frente Pachanjera en segundo Alagadora en tercero Perdiendo velocidad Tokio Cat Y Famous B Se encamina hacia la victoria La nacional Elicé con Enrique González Elicé está comandando Al ataque por dentro Alagadora con José Luis Campos Alagadora viene muy fuerte Alagadora Elicé en un gran duelo Elicé y Alagadora en final cerrado ¡Qué ira se mete al tercero! ¡Así llegan! Conquistando en un final dramático La decimoquinta edición Del clásico Batucada En el círculo de ganadores Número 2A Elicé Llego a Colorado de 6 años Criada en México En el rancho San Jorge Elicé es propiedad De la cuadra San Jorge Entrena Fausto Gutiérrez La montó Enrique González El Círculo de ganadores 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 El Círculo de ganadores